Hola, bueno, yo ahora me voy a la cancha de River, que juega contra Rosario Central y nada, les voy a estar mostrando como me preparo Bueno, primero obviamente me voy a poner la remera de River, que yo tengo esta Bueno, me voy a poner este pantalón porque está medio fresquito y después a la noche va a ser frío El pantalón ya está, ahí está Y de zapatillas me voy a poner estas blancas Yo ahora me voy a hacer una colita Ya estamos volviendo, son las 12 Ganamos 2-1, fue difícil, lo dimos vuelta porque íbamos perdiendo 1-6 en el primer tiempo Así que nada, chao